En el corazón de todo hombre hay un deseo de vivir en paz. Sin embargo, en la vida de todos los hombres hay una guerra. Fijaros lo que ha dicho el Señor a los fariseos. Fijaros, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios. El que hizo lo de fuera no hizo tan bien lo de dentro. Vemos manifestaciones, vemos mensajes, vemos declaraciones en todas las capas sociales, en todos los estratos de todas las tendencias políticas, ideologías y religiosas. Algunos en favor de unos, otros en favor de otros, otros simplemente pidiendo y deseando la paz. Pero ¿cómo se alcanza la paz? ¿Yo puedo pedir que haya paz en el mundo si guardo odio y rencor en mi corazón? ¿Yo puedo desear la paz en Oriente Medio o en Cuargania o en cualquiera de los centenares de guerras abiertas que hay en el mundo sin pedir perdón por mis pecados? ¿Yo puedo hacer declaraciones en favor de la paz y decir que soy un hombre de paz con un traje o con un vestido muy bonito o con una cara muy de pena en los medios de comunicación o en las redes sociales o en el café que me tome con mis amigos, con mis amigas ¿Y no estar dispuesto a reconciliarme con mi hermano? No, necios, hipócritas Ayer Jesús decía, esta generación es perversa llena de contradicciones, de falsedades llena de intereses propios e individuales ¿Cómo y dónde podemos encontrar la paz? Mirad, primero esta jornada de ayuno, oración y penitencia pienso que nos tiene que hacer un poco ser conscientes de nuestra hipocresía Hoy se ha convocado una jornada mundial de oración nos afecta a ver los misiles, los muertos los hombres con armas, los disparos, los atentados de civiles Igual que nos pasó con la guerra de Ucrania ¿Cuántas guerras hay abiertas en el mundo? Sobre todo en África ¿Cuánto terrorismo en América Latina? Y en tantos países de África y de Oriente Medio ¿Cuántas injusticias sociales en los países del Oriente? ¿Cuánta opresión de los pueblos en India, en China? ¿Cuánto abuso infantil? ¿Cuántos niños trabajando, haciendo las prendas de ropa que llevamos nosotros vestidos? ¿Cuántos niños y hombres y mujeres esclavizados en las minas de Coltán extrayendo el mineral para que tú y yo tengamos un smartphone y podamos ver las noticias, las series y hacer videollamadas con nuestros seres queridos? Primero darnos cuenta de nuestra hipocresía Que esta jornada de oración sea no sólo para decir Pues miras, el día 17 hago la oración para que se acabe la guerra y yo seguir mi vida ¿No? Sino que realmente nos haga conscientes de la realidad social Nos aterra, nos revuelve a las tripas Ver algunas imágenes que hemos visto Sobre todo llegando Tanto por televisión pero también por las redes sociales Por los móviles De las casas de las familias que han sido asesinadas al completo De los niños degollados, secuestrados De los civiles muertos De los convois de civiles Que huían en Gaza Bombardeados In situ ¿Cuántos millones de niños son abortados En nuestro mundo cada año Mientras permanecemos impasibles? ¿Cuántos enfermos y ancianos son abandonados? ¿Cuántas mujeres obligadas a la prostitución? ¿Cuántos hombres y niños? ¿Cuántas personas cambiadas por dinero? ¿Por droga? ¿Cuánta destrucción y cuánta mentira En nuestro mundo y en el corazón de los hombres? Esta guerra, como todas las guerras No es algo que pasa de repente Esta guerra es un síntoma Una expresión De una humanidad Enferma De la que tú y yo Formamos parte En primer lugar Pidamos al Señor, al Espíritu Santo Que nos haga conscientes Que nos dé un corazón compasivo Y un deseo de conversión Y en segundo lugar Ante esta situación Y en esta jornada Y cada día de nuestra vida Y en el contexto Social Religioso Político Mundial Que estamos viviendo ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué estamos llamados a hacer? Pues fijaros El patriarca de Jerusalén No ha pedido dinero Que también hace falta Ha pedido Oración Los obispos de España Cuando se han unido A esta petición No han pedido dinero Han pedido oración El arcebispo de Valencia No ha pedido dinero Ha pedido oración Y el Santo Padre No ha pedido dinero Ha pedido oración ¿Por qué? Mirad ¿Cuál es la misión De los cristianos En este contexto Y en este momento De la historia? Pues es la misma Que siempre Ser Lo que somos Vivir de verdad Aquello que somos Por nuestro bautismo Hijos de Dios Sacerdotes Profetas Y reyes Eso es lo que nos llama El Señor ¿Qué significa ser reyes? Significa no ser esclavos Significa ser libres Y no me refiero A no ser esclavos De instituciones externas Sino a no ser esclavos Del pecado Y del maligno Vivir en la libertad Gloriosa de los hijos De Dios Por la que Cristo Ha dado Su sangre Por eso Hoy en esta jornada Es importante Que recuperemos Nuestra realeza Y eso significa Renunciar a la esclavitud Del pecado Y de Satanás Rechazar el mal Entrar en la confesión En la penitencia Y vivir como cristianos Como hijos amados de Dios Como los hijos del Rey Libres por amor Libres para amar No conformarnos En que nuestra religión Sea un cumplimiento exterior Como decía el Señor A los fariseos De limpiar la copa Y el plato por fuera Mientras por dentro Reposamos de rapiña Y de maldad Vivir en la gracia de Dios Vivir en santidad Esto significa ser reyes Cuando un cristiano Vive en gracia de Dios Y vive en santidad Arrastra A toda la iglesia Y a toda la humanidad Hacia el cielo Empuja A toda la humanidad Hacia Dios Decía la madre Teresa De Calcuta La paz del mundo Comienza con una sonrisa ¿Qué podía hacer ella Para cambiar la India? Nada Bueno, sí Sí que podía hacer Aparentemente nada ¿Qué podía hacer? Recoger a ese moribundo Pero es que había decenas De miles por las calles Ya, pero ella podía Recoger a ese Y el que podía recoger Lo recogía Le quitaba los gusanos Le curaba las heridas Lo consolaba Rezaba con él Lo amaba Le aliviaba el dolor Y lo consolaba En el trance De la muerte Y después Otro Ser reyes En el sentido De ser De reinar Sobre el mal En nuestra propia vida De no ser esclavos De nuestras pasiones De los pecados De la mentira De la fealdad De tantas esclavitudes Del consumismo De la lujuria De la pereza De la ira De la envidia De los rencores El Señor nos llama Ser libres Reyes Segundo Ser ¿Qué nos toca ser? Ser sacerdotes ¿Qué es lo que somos? Por el bautismo Un pueblo de sacerdotes ¿Y qué significa Ser sacerdotes? Pues ser puente Entre Dios Entre los hombres Perdón Y Dios Presentar nuestras oraciones A Dios Vivir una vida De oración Interceder Unirnos al sacrificio De Cristo En la cruz En cada eucaristía Ofreciéndolo al Padre Por la salvación De la humanidad Eso es lo que significa Ser sacerdotes Necesitamos una vida De oración Intensa Personal Y comunitaria Así es como Colaboramos Y contribuimos A que nuestro mundo Vaya acercándose Cada vez más Al reino de Dios Siendo sacerdotes Adorando a Jesucristo En el altar Escrutando las escrituras Conociendo su palabra Pidiendo por tantas personas Rezando unos por otros Tenemos esta misión Tenemos acceso libre a Dios Dice la carta a los hebreos Por medio de Jesucristo Acceso libre a Dios Por ser sus hijos En el bautismo Y lo tercero Siendo profetas Reyes Sacerdotes Y profetas Profetas Que en nombre de Dios Y con su palabra Denuncian El mal La injusticia El pecado Profetas Que en nombre de Dios Llaman a la conversión Mostrando su propia vida Al ser reyes Y sacerdotes Como un signo De esta conversión Profetas Que denuncian Que llaman a la conversión Al cambio de vida Y que anuncian La buena noticia De Jesucristo resucitado Que anuncian La victoria del amor Que anuncian La victoria de la luz Sobre las tinieblas Que anuncian La victoria del bien Sobre el mal Que anuncian Como gritaba San Juan Pablo II Aquellos jóvenes Chilenos Generacionalmente Marcados Por la guerra Y la dictadura Y tantas muertes Y desesperanza Les decía El amor Vence siempre Llamados a anunciar Esto como profetas En medio de este mundo El amor Vence siempre Como Cristo Ha vencido El amor Ha vencido Aunque en ocasiones Pueda Parecernos Impotente Cristo Parecía impotente En la cruz Parece muchas veces Que el mal Va a vencer Que por mucho Que recemos Que hagamos Que digamos Que pensemos Que intentemos Nada va a cambiar No es verdad Dios Siempre Puede Más Reyes Sacerdotes Y profetas Iluminados Por el Espíritu Santo Como un germen De santidad En medio De este mundo Semillas Que son Sembradas Granos Granos de trigo Que mueren En la tierra Para dar fruto Granos de trigo Que son triturados Para convertirse En alimento Para la humanidad Como celebramos Hoy a San Ignacio De Antioquía Quiero ser Molido Por los dientes De las fieras Para ser Pan blanco De Cristo Uvas Que son Que son Pisadas Que dan Toda su vida Para convertirse En la sangre De la alianza Nueva y eterna Entregar nuestra vida Con Cristo Esta es nuestra misión Esta es nuestra misión Más allá De discursos políticos De análisis Sociológicos O geopolíticos O lo que sea El que tenga Algún poder O alguna responsabilidad Alguna capacidad Que la ejerza Por supuesto En nombre del Señor Pero cada uno De nosotros Comencemos Construyendo la paz En nuestro corazón Y en nuestras propias casas Si no hay paz En el corazón De los hombres No hay paz En el mundo Si no hay paz En las casas Y en las familias No hay paz En el mundo ¿Quieres acabar Con la guerra? Llama hoy a tu madre O a tu hijo Para pedirle perdón O para perdonarle Pide al Señor Poder vivir Una liberación Del rencor Que hay en tu corazón Y por último Decía el Papa Benedicto XVI Que la mayor pobreza Por tanto La mayor calamidad Que tiene la humanidad Es No conocer a Cristo La mayor pobreza Es no conocer a Cristo Y el mayor mal Para una persona No es la muerte En esta tierra Ni siquiera el sufrimiento La mayor pobreza Es no conocer a Cristo Y el mayor mal Que puede experimentar Una persona Es la condenación eterna Por tanto La mayor obra de amor La mayor obra de misericordia Que podemos hacer Como cristianos Profetas Sacerdotes Y reyes Es La evangelización Justo estamos ahora En esta semana De las misiones Preparándonos para el dom Anunciar a Cristo Vamos 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 Como pollo Sin cabeza Puede ser que el mundo Esto no lo entienda Y que lo único Que espere de la iglesia Es que dé Bolsas de comida Que dé no sé cuánto Dinero en caritas O que tal Que lo hace Lo hace por amor a Dios Y por amor a los hombres Claro que sí Porque ama Pero no es su misión fundamental Su misión fundamental Es anunciar a Jesucristo Muerto y resucitado Anunciar que Dios es Padre Que ama a sus hijos Y anunciar que el Espíritu Santo Renueva la faz de la tierra Y quiere evitar En el corazón De cada hombre Pidamos en esta mañana Por intercesión De San Ignacio de Antioquía Por intercesión De todos los santos De todos los ángeles De la bienaventurada Virgen María Por intercesión De los santos Que han luchado por la paz Santa Teresa de Calcuta San Maximiliano María Colbe San Juan XXIII El Papa de la paz Que añadió En la Eucaristía Esta frase Justo Cuando pedimos por la paz Antes de la comunión Pues que con la intercesión De los santos La iluminación Del Espíritu Santo La redención de Cristo Y el amor del Padre Realmente Podamos vivir Una conversión profunda Del corazón De nuestras familias De nuestra parroquia De nuestros pueblos Para que realmente Jesucristo El Príncipe de la paz Reine en el mundo entero Que así sea El Príncipe de la paz El Príncipe de la paz